La decisión de la World Athletics, entidad que regula el atletismo a nivel mundial y a la cual nos referiremos como WA, de prohibir la participación de mujeres transgénero en competiciones femeninas si han recibido tratamiento de bloqueo o reemplazo hormonal después de los 12 años, desató una gran polémica en el deporte internacional, ya que, en muchos países, estas terapias hormonales están prohibidas antes de esta edad, lo que hace prácticamente imposible la participación de estas atletas en competiciones femeninas. La WA se ha unido a la World Aquatics, anteriormente conocida como FINA, Federación Internacional de Natación por sus siglas en francés, y encargada de regular la natación internacional y a la International Rugby League, que establece las reglas del rugby, para implementar medidas restrictivas en contra de las atletas transgénero. La nueva regla, adoptada por la WA el pasado jueves 23 de marzo, reemplaza la norma anterior que establecía un límite de testosterona endógena por debajo de los 5 milimoles por litros de sangre para permitir la participación. Sin embargo, este límite ya era difícil de cumplir y ahora prácticamente se les prohíbe a las atletas transgénero participar en competiciones femeninas. La WA declaró categóricamente que prefiere la igualdad sobre la inclusión, lo que significa que las participantes deben tener condiciones similares entre ellas. No obstante, muchas veces estas reglas se basan en prejuicios y carecen de sustento científico. Como sucedió con la nadadora estadounidense Leah Thomas, quien rompió varios récords en su disciplina y posteriormente se le prohibió competir en torneos femeninos bajo el pretexto de tener condiciones desiguales a las de sus rivales. El caso de las atletas intersexuales como el de la velocista española María José Martínez Patiño no está bien definido, ya que su cuerpo produce más testosterona que el de las demás atletas debido a su condición intersexual. No pudo pasar las pruebas de verificación de sexo, que aún se hacen, previo a las competiciones, lo que la llevó a ser excluida de todos los torneos. La atleta sudafricana Caster Semenya, dos veces ganadora del loro olímpico, también ha sido excluida de cualquier prueba femenina tras descubrirse su condición de intersexualidad. En la actualidad, las mujeres transgénero no tienen una categoría específica para competir. Además, debido a la falta de estudios que comprueben que sus condiciones son iguales o mejores que las de las demás competidoras, no existe una certeza sobre las categorías adecuadas para que desarrollen sus habilidades. Cada vez son más las federaciones deportivas que buscan excluir su participación sin bases sólidas y basadas en prejuicios. SPR informa.